tiene que arrancar gracias chicos el día que volvió a actuar no me ponen un zócalo el día que el pela volvió el día que volvió el día que volvió el día que volvió este me nada más ni nada menos yo te digo que si vos saca te sacas el micrófono sin elemento que por supuesto esto esto me obviamente me limita actualmente me limita te involucra te pusieron esa foto no importa el día del día de lo que me pasó ese día pero no importa el postre o te peleaste antes no porque ese día fue el día que defendía a los mapuches no se fue no sé si fue el día que se suponía que era kirchnerista o el día que era terrorista o sea vos fuiste las dos cosas sí supuestamente sí o sea luca prodan john lennon todos esos también son kirchneristas y claro y todos los que y todos los que estamos y ese corte de yoco que tiene que ver con todo comprendiendo claro comprendiendo la problemática mapuche de roca para acá somos terroristas a de roca desde un billete desde ahí hasta acá de ahí hasta acá así que no sé cuál de las dos veces fue podríamos cambiar la foto en una foto sacan una foto ahora y ponen la de ahora no es el contrabajista es pique de útil que se toca la vida pero te digo está muy cerca para tocarse la vida desde los 16 años el contrabajo un animal que es un bestia un animal una consulta usted tiene talks no bueno hace un rato hablamos de eso y tengo un problema tengo una vida tan azarosa y tan demandante y tan esforzada que no tengo tiempo de aplicar un toque que te gustaría hacerlo pero no te da el tiempo me encantaría tener alguna rutina de algo aunque sea un toque una un hábito una costumbre una necesidad que se repita diariamente yo te digo porque tengo un amigo que tiene varios sí que lo conocen muy bien leandro soldi se llama leandro soldi no por ejemplo por ejemplo la tele el volumen no lo ponés en par no no estoy mirando tele últimamente y no 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 el volumen me importa tres en general prefiero que no tenga ni volumen en el que escuchas tu cd porque ahora tocas prontamente y tenés un cd hermoso que grabaste en el nd está sonando pero que no está sonando sí lo ponés en el equipo o en el auto volumen par o no no manejo no no maneja tampoco no tengo tiempo pelado él no sabe cómo es mi vida contame un día tuyo porque la verdad que si no tenés tiempo lo queremos saber o le compramos un reloj no sé la verdad que me tiene totalmente desorientado sabes que vos realmente vos me estás haciendo a mí lo que hiciste a mirta aquel día cómo es tu día a quién arranca depende si tengo las nenas en casa tenemos tenencia compartida con el padre si tengo las niñas arranca a las siete bien cuando las niñas no están me convierto en una soltera clandestina en mi heladera y un limón es muy bueno de la mañana y dicen que lo primero es un vaso de vodka te limpia todo hasta el pie de atleta todo y eso es lo que puede haber en la heladera y nada y mis horarios son todo lo que puedo en realidad porque intento hacer todo lo que no puedo hacer cuando están las nenas conmigo metes todas las actividades posibles a veces cuando tengo energía así y a veces entro en un estado de calamidad de agotamiento tan grande que tengo que quedarme así pero probaste un vasito de vodka antes en pelotas y todo esa foto es muy linda que es lo que está abajo un piano si esas fotos las hizo a él no me gustó el piano quería estaba por comprar un piano y si venía así ya cerramos viene viene la sacó el lópez para el para la gráfica del disco y es como todo el proceso de tiene tiene un símbolo y dice todo el proceso del como de una crisálida que empieza como a salir de desde la música y tiene como como el sentido de del disco del nombre del disco que es nude este que te veo cara de ganas de hacer un chiste muy grande dale dale no bajo ningún punto voy a pasar a pendientes porque tenía pendiente tenemos una voz hermosa la locutora alejandra salas durante mucho tiempo animaban bailantas por eso cada tanto mete esa voz es locutora 4002 con lo cual imagínate los años que tiene que envidia que envidia que lindo tener esa bola no hermoso pero no sé cantar así que bueno corta pero te escuchan vamos con el primer pendiente a ver cómo viene el primer pendiente para inés este vez qué lugar tenés pendiente de conocer inés un montón las toninas lo hablamos hace un rato las toninas fuimos mucho leandro estoy harta de las toninas exactamente los primeros años fueron buenos igual sí bueno siempre los primeros años son buenos después viene el tedio la vida es así no me encantaría conocer no sé me dijeron que berlín es muy interesante a mí me gustan las playas en general y el calor y viajado mucho conozco mucho japón japón eso me gustaría conocer me gustaría ser el circuito de los monasterios en de japón bien y quedarme ahí una agencia de viajes en este momento que te quiera contactar tus redes sociales son estas cosas a veces aparecen en el ticinés escuché mirá nos gustaría invitar o ir a cantar a japón exactamente o ir a cantar como tantos argentinos que cantan pero el jazz es lindo en todo claro sí es verdad número 2 donde aún no hiciste el amor epa una pregunta qué pregunta lo que hay que pensar un rato largo ah bueno qué manera de cambiar de locación qué manera de cambiar de locación muy bien bueno dije que tengo 5.3 tengo una vida claro tránsito una cosa recorrida no hice en qué lugar no hice arriba de un árbol ella es de dolores una parrillita en dolores sí seguro en dolores dolores el campo es la siesta no hay horario más erótico que la siesta claro no arriba de un árbol arriba de un árbol pero no 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 lo intentaría me parece muy incómodo y es peligroso no sé por qué me dieron la imagen de soledad silveira con la porta arriba del caballo sí no la de una escena erótica arriba de un caballo una cosa que no calentaba ni a un colimba porque está todo por caerse la incomodidad una incomodidad total que incomodidad y el árbol si no armaste la casita el frote con la rama pero hay troncos anchos no pero además la pirueta la pirueta para que innecesario para que vayamos a la comodidad usted considera que hacer el amor es solamente el acto va a ser el amor es todo el día yo tengo ese concepto todo el día que arranca todo el día cuando por ejemplo terminas el día te abrazas y te dormís cuando compartís un desayuno estoy de acuerdo estoy de acuerdo totalmente y además si tenés una relación estable y tenés y hay amor el sexo debería ser una consecuencia de todo eso exacto llega un momento que tanto desayuno tanto a mí me mete mucha palta tanta cucharita me meten el huevo revuelto me quieren despabilar con las almendras bueno la número 3 qué protagónico aún no encarnaste uno que nunca encarnaré y que es una pena porque tendría que ser varón y es para lo cirrano de bergerac me dijeron que no te mire porque si no quedo de la cámara porque como nunca la buron tele digo va a quedar todo el tiempo me resulta muy feo no mirarte no 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 esa me gusta morocha mira esa está bien vamos esta foto y nos quedamos acá paramos para comer no se me gustó cuarta qué sueño te queda por cumplir no sé no tengo sueños tengo como proyectos proyecto viste no hay muchas cosas que me gustan hacer pero la verdad es que más no sé cuándo entendés me encanta la arquitectura he construido dirigido la construcción de un par de casas lo único que haría como hombre pero también fuiste maestro mayor de obras sí 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 una tarea medio de barón me copa me copa y no sé me gusta el diseño en general el diseño de espacios de ropa y te gusta estar dirigiendo por ejemplo el porcelanato que van esa pared te gusta como dirigir una obra en el caso de la arquitectura digo me gusta me gusta más imaginar como la estructura estructural cómo va a ser la distribución de los espacios más que la decoración muy bien tenés además todo el tema del feng shui toda esa cosa que la cama tiene que quedar mirándose para donde si cerraste la puerta de repente tenés el miércoles tenés un día un espejo diferente no el espejo de frente porque tengo toda mi habitación una vez escuché por ejemplo que el baño tenía que estar lejos y dije nada más top que la habitación en suite y entonces dije está todo mal contra el feng shui claro no sé no no nunca me adentré en él no estás en esa es una onda no 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 estoy con la cultura japonesa full porque hice macrobiótica estricta durante un par de años cuando era muy chica por una cuestión de salud y me adentré mucho en la cultura japonesa milenaria y la cocina japonesa milenaria pero viste que hay como una palermista que es medio superficial la cosa a la cosa medio new age no no me veo próximo qué disculpa te quedó pendiente a quién disculpas si dijo disculpas no piensas a dar vueltas porque a mí no porque ni bien me dijo disculpas pensé que en todo caso me quedo pendiente que me pidan un par de disculpas que cuando le dijiste la cara como diciendo él o ella no me tiene que pedir disculpas quedan pendientes algunas disculpas yo no tengo ningún problema pedir disculpas pido disculpas con mucha con demasiada facilidad a veces pasa que quedan algunas disculpas con mi hermana nos reímos mucho de una sigla que tenemos que es como se nos ha inculcado de chicas las tres p permiso perdón por favor perfecto bien pero es educadas sí pero es un plomo es un plomo así que no 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 le doy disculpas a nadie creo que en todo caso estás esperando todavía no no estoy esperando nada pero quiero decir en todo caso no estaría mal sería más lógico recibir disculpas que le quedó una disculpa pendiente que le tienen que dar muy bien un segundito si es tan amable las mujeres asiáticas llevan el arte de lucir un rostro de muñeca adoptar la costumbre de tomarte 30 minutos y usar una máscara para cuidar tu rostro relajar tu cuerpo y mente para eso pharma clean máscaras presenta black carbón activado la primera máscara blanca con carbón activado con efecto peel off profundo que limpia purifica y suaviza tu piel como ninguna otra vienen cómodos envases unidosis que te permiten comprarlas de a una cada vez que lo necesitas ahorra dinero y hace que tu casa sea tu propio centro de belleza pharma clean máscaras belleza para todos los días y no te olvides como siempre para los granitos pharma clean granitos en tu farmacia de confianza hasta acá como la viene pasando la vengo pasando bien pienso traes eso yo te corto el pelo tenemos estamos armados tenemos un tenemos una pyme aparte tenemos una tenemos un vos sabes que antes de ir al corte calzaroto trae un sobre una pregunta que yo desconozco suele ser desubicada particular se la va a dar a momi te la va a dar a vos me gustaría que la leas que sólo pongas caritas y que después del corte nos respondas y el chiste es no vamos a decir cuál es la pregunta y no hace falta después en caso que sea necesario dar un nombre propio pero podemos jugar todos en casa a ver que nos quiso responder y que le preguntar la está leyendo la está leyendo la está leyendo linda pregunta pero es una carita como o de memoria emotiva o como de deseos puede ser es por ahí no es que se asocia a alguien que ya nombre no